¿Dónde es pequeña, yo la princesa Belinda? ¡Vamos a verlo! Fantastic Show presenta Belinda provoca escándalo al besarse con dos mujeres al mismo tiempo Muy buenas a todos, mi nombre es Carto Con una colorida cabellera y un vestido entallado que me remarcaba así sus curvas Fue como Belinda aparecería en Madrid, en la plaza de Pedro Cerolo Como parte de la presentación de la marcha gay Ahí la cantante pop mostrará su faceta más sensual y atrevida Al besarse en la boca con dos mujeres al mismo tiempo Tratándose de la actriz Lola Rodríguez y la drag queen Valentina Ambas aparecen con la cantante mexicana sobre el escenario Y sorprenderían a todo el público Cuando se acercaron al mismo tiempo Y al más puro estilo de Madonna Cuando besó a Britney Spears y a Cristina Aguilera Fue como las tres imitarían exactamente aquella escena Luego de su presentación Belinda siguió celebrando con sus amigos la diversidad y la libertad en un bar Y a través de una story Se escucha que la cantante dice en varias ocasiones que Ama México La fiesta del orgullo de Madrid Conocida popularmente como Orgullo LGBT de Madrid O por su crónimo MADO Son las fiestas celebradas por el barrio de Chueca En el centro de Madrid el fin de semana posterior Al 28 de junio Tía Internacional del Orgullo Gay Cabra esta carga de igual manera Lola y Belinda ya se conocían anteriormente Ya que si eres fanático de Belinda O te viste la serie de Netflix Sabrás que ambas actuaron juntas para Bienvenidos se den De la famosa productora de streaming Siendo esta gran serie que marcaría el regreso de Belinda Tras 12 años de no aparecer en ninguna producción de cine o televisión No obstante La actriz de origen español también obtuvo su fama en México En la cual trabajaría como su último proyecto en este país En un capítulo de la serie Mujeres Asesinas Sin embargo tras su última ruptura Belinda decidió cambiar todo Y volver a su más estilo origen Volviendo a ser uno que otro escándalo Siempre y cuando respetando a los demás Y mostrándose como realmente es Una mujer libre Sincera y muy honesta Que es capaz de hacer cualquier cosa Siempre y cuando ella lo desee y quiera hacerlo Y de esta manera sus belly fans Como se conoce su base de fanáticos Se mostraron sumamente orgullosos por la cantante Ya que rompiendo muchísimos tabúes La cantante realizaría aquel beso de tres Al más puro estilo de Madonna con las demás Y es que a través de redes sociales Las comparaciones claramente no tardaron en aparecer No obstante Las mismas no eran en plan de mal Al contrario Sería una representación de lo bonito que es Era que la actual de tres celebridades Que harían cambiar a más de una persona Se volvería a repetir ¿Pero tú qué opinas? Déjame tu respuesta aquí abajo En la caja de comentarios Si quieres saber más acerca de Belinda Y saber constantemente qué pasa con ella Te recomiendo que te suscribas a este canal Dejes tu me gusta Y activa la campanita de notificaciones Para no perderte ni un solo video Mi nombre es Karto Y has visto Fantastic Show Nos vemos hasta el próximo show Hasta luego ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina